Estamos aquí en el Versalles, donde hoy es una noche especial para esos muchachos en Cuba que están escuchando esta estación de radio rescate cubano, donde transmitimos a través de internet y por onda corta hacia esa juventud que está en Cuba y que no sabe quizás lo que sea una democracia o unas elecciones pluripartidistas, donde todo el mundo libremente ejerce su voto. En estos momentos estoy en un sitio muy singular y muy especial que se llama el Versalles Recabrán. Bueno, en estos momentos estamos aquí en Miami viendo las votaciones de los presidentes. Hombre, porque me gustaría que los hermanos cubanos verdaderamente también tuvieran el derecho que tenemos todos nosotros. Pero, hombre, las esperanzas nunca se pierden. Bueno, recuerden, los queremos, aquí estamos esperándolos. Entra uno de los grandes luchadores, que es Miguel Saavedra, de la organización Vigilia Mambisa, las cuales pueden buscar récord y creo que han tenido muchas noticias de ella. Con ustedes aquí, Miguel Saavedra. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Doni. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Qué le puedes decir, no solo a los radio oyentes que están escuchando en estos momentos a través de Internet, sino a esa juventud en Cuba que escucha por onda corta a lo largo del malecón habanero, de que es posible que con el voto es posible la democracia, es posible disfrutar de la diferencia del gobierno en cuanto que se pueda cambiar, que no tenga que ser una dictadura establecida porque aquí en los Estados Unidos no existe. Y hoy es un día de elecciones, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes de poderle decir a un cubano que aquí hay libertad y hay elecciones democráticas? En Estados Unidos no funciona esto de socialismo ni comunismo, porque nosotros vivimos un sistema. El sistema es solamente capitalista, como es el que reina aquí, y los ciudadanos de Estados Unidos se sienten muy bien con el sistema que hay en Estados Unidos, porque aquí todos tenemos libertad, tenemos la constitución de Estados Unidos, y los derechos de democracia. Lo que no pasa en Cuba, o sea, en Cuba tenemos una dictadura, y el pijo, cuando le hizo a Brahe, hasta Obama, lo ha dicho, y el pueblo de Cuba tiene que escoger lo que quiere. Por eso... El pueblo de Cuba no puede escoger nada, pero tiene que hacer algo. Tienen la razón, por eso es que yo me he arrepentido de haber venido para esta nación, porque tenía que verme quedado en Cuba para luchar junto con ellos. Hace muchos años que desde Texas se le venden más de 3.000 millones de dólares a Fidel Castro. O sea, hay una venta de más de 3.000 millones de dólares de los Estados Unidos hacia Fidel Castro. ¿El niño de la ciudad cubano lo dice? ¿De morir por la patria de él? Desgraciadamente lo dice, pero no somos todos los que estamos dispuestos a morir por la patria. Bueno, esto fue con Miguel Cabedra, desde el Versalles en la calle 8, y sin comer 18. Noviembre 11, como que noviembre, hombre, noviembre 6. No, noviembre 6, presidente. Está adelantado, parece que el 11 va a suceder algo especial. Ojalá hay que en Cuba. Noviembre 6, 2012, que estamos acá en la pequeña Habana, en el restaurante Versalles. En el restaurante Versalles, que tiene un gran detalle. Sí, ahora tengo una señora acá que me quiere decir algo sobre la causa de Cuba. Mi nombre María, simplemente quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que el señor me ha dicho. Que estemos aquí los cubanos y que Cuba esté como está, todos fuimos los cobardes en dejar nuestra patria y venir para este país y no habernos defendido. Para hoy hacer manifestaciones, que es demasiado tarde. Yo digo que es el de voto por Obama, no porque sea un líder negro. date la mano, ama, pero van para el pueblo y machete para los pirantes. Bueno, ya, ¿qué le podemos decir a esa juventud en Cuba? Que desgraciadamente no pueden participar de una democracia libre como aquí, que podemos hacer, ejercer nuestro voto y cambiar el gobierno. ¿Qué mensaje le podemos mandar a ellos para que puedan...